Hola, mi nombre es Cristina Huidobro y soy la subdirectora de residencia del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Ante la pregunta, ¿cómo el cambio climático impacta a nuestras ciudades? Es importante destacar que las ciudades son en gran parte responsables y también las que más sufren los efectos del cambio climático. Responsables por su alto consumo energético y también por ser grandes emisores de los gases de efecto invernadero. Por otra parte, sus habitantes sufren los impactos asociados al cambio climático, tales como la escasez de agua y ocurrencia de eventos extremos. Es importante destacar el aumento de la presencia de islas de calor en nuestras ciudades, que sumado a la mala calidad del aire producto de emisiones, repercute en una disminución de la calidad de vida de sus habitantes. Si bien las ciudades son parte importante del problema, también lo pueden ser de la solución. Es por esto que nuestra región metropolitana de Santiago está dando pasos importantes en innovar y articular iniciativas que den respuesta a esta problemática. Uno de los principales obstáculos que tiene nuestra región es una debilidad en la gobernanza en relación a los temas de cambio climático, y en particular en los temas de agua, que es lo que ha hecho cada vez más crítica esta situación. Es por esto que hemos creado un fondo de agua para la región metropolitana, que articula al sector público, privado y sociedad civil, con un plan estratégico y una cartera de proyectos de inversión, para lograr un aseguramiento hídrico en el largo plazo. Por otra parte, se está elaborando el plan de adaptación al cambio climático para la región metropolitana, de manera intersectorial, con el fin que se articule con los distintos instrumentos de planificación regional, tales como la estrategia regional de desarrollo y la estrategia de resiliencia. Otro logro ha sido poder impulsar una reconversión progresiva de la flota de transporte público a buses eléctricos o de bajas emisiones, así como implementar una red de electrolineras a nivel regional y un plan para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos a nivel municipal. Esto busca avanzar en las metas de reducción de emisiones comprometidas por nuestras autoridades.